Lo vamos a instalar un segundito por favor, ¿cómo le va padre? Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto encontrarlos aquí, o que nos encontremos. ¿Por qué nos encontremos? Nos encontramos disfrutando. Vengo de observar justamente la exposición de Chela respecto a los abanicos, una belleza de arte. Una colección increíble tiene Chela. Increíble. Y le dicen que también el tema de vestuario de toda su carrera es increíble. Increíble. Y para mí es la oportunidad que tuve de tener cerca un abanico y contemplar los detalles. Los detalles que a veces uno los ve en la mano de una mujer, los ve de lejos y no aprecia. Pero ahí, digamos, el arte, el sentimiento, la cultura inclusive. Realmente hay que felicitar, y le dije a Chela que la felicito por esa iniciativa tan bonita. De haber tomado la iniciativa y de, bueno, hacernos participar todos, ¿no? De la belleza del arte. Y ahora la parte fotográfica, el taller de fotografía, la verdad que muy buenas fotos estábamos mirando. Toda gente de Villa, que esas fotos son toda gente de Villa. Y por lo que observo hay algunas fotos sacadas hace, pero poquito. Poquito como el sábado. Poquito como el sábado, porque ahí están, ¿sí? Y digo, realmente uno también va apreciando el avance tecnológico. Sí, el medio. Exacto. Lo que antes se demoraba mucho tiempo en revelar una foto, ahora es una cuestión de segundos, tal vez, o menos tiempo, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios podemos enriquecer también nuestra humanidad, apreciando el trabajo que otros realmente han puesto la mirada de esta forma. No, no es una belleza. Así que aprovechar también para invitar a nuestra gente y a toda la comunidad a descansar también en estas cosas tan bonitas como es el arte. Aparte el espacio, el silencio, para admirar el arte, está muy bueno. Todo esto ayuda, todo ayuda, así que realmente vale la pena. Y encontrar también los medios de comunicación aquí como ustedes, que es otro tipo de arte, también enriquece, también ayuda. Y lo pone muy contento al vernos. Me parece bárbaro, realmente una emoción. ¿Quién lo acompaña? Me acompaña mi hermano. Ah, bien. Bueno, Alejandro, Alejandro va a vivir aquí, en Villa, sí, 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 y su oficio, profesión es carpinterio, carpintero, así que lo vamos a tener pronto. Y muchas gracias, realmente también por encontrarnos y compartir. Por favor. Buenas noches. Sí. Ponle el micrófono, te comento. Por favor. Lo que estamos viendo, esas fotos, que estamos viendo que decimos que es una foto actualizada, padre, le cuento. Bueno, esas fotos son del año en que se colocó el reloj. ¿De que se colocó? De que se colocó el reloj, sí. Ah, claro, la disposición de la grúa, claro, es distinta ahí. O sea, esas son en el año cuando se colocó el reloj. No son las del sábado pasado. Ah, sí, sí, sí. Claro, ahí nos damos cuenta con esa fotografía. No sé si la podés tomar, Silvia, que está al frente de la iglesia, la máquina. Pero el sábado estaba a un costado, sobre el calle Obispo Ferreira. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué le parece la muestra de fotografía? Hermoso, hermoso. Antes estuve mirando la muestra de abanicos, que está muy linda. Y esta de la foto, hermoso. Que se hagan así exposiciones. Ah, sí, sí. Me gustaron siempre las exposiciones. Está bueno que sea la apertura, ¿no? Sí, que es una apertura. Siempre me gustó. Siempre me gustó. Antes era más ácido. Ahora ya vengo poco, pero me gusta. Está bueno asistir. Está bueno asistirse. Muchas gracias. Ver lo que hacen los demás. Seguro. Estamos buenos. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, acá tenemos a esta señora que está muy interesada, observando la fotografía. Habla, habla. ¿Cómo le muestra? ¿Le gusta la muestra? Me encanta la muestra. Es muy lindo. Creo que es un aporte muy importante para lo que es la cultura en Villa, ¿no? Que sabemos que es mucho el aporte que tiene en lo que hace a cultura la gente en Villa del Rosario. ¿La muestra de abanicos, les gustó? Interesante, muy linda. Me gustó. Tiene una colección importante, Chela. Muy linda. Muy, muy linda. Muy bien presentado todo. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. No, por favor.